Ganesha. Hostia, ¿un paid actor? Espero que no sea ninguno de vosotros, porque si no os voy a banear, os voy informando. No quiero ningún puto paid actor. Estaba claro. No quería ni en el blue, loquete. Muchas gracias. Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena, muy buena. ¿Sabe cosas? Sí, ese sí es el delatado. Ese sí es el delatado. Este tío se está yendo a su blue en vez de defender el red. Este tío no puede ser muriano. Este tío va súper retrasado. ¿Qué hago, tío? Es culpa de YouTube, no mía. Muy fuerte. Joder, le ha causado el blue, ¿eh? Bueno. Supongo que este aim es extremadamente free, ¿no? Vamos a hacer midcams. Visita al tío. No me quiero transformar, la verdad. Bien. Bueno. Voy a farmear tranquilo. Voy a hacerme el dummy y me hace el fatalito el tirón en vez del kusari. Voy a quedarme para esto. Muy buena play por parte de... por parte de la Ganesha. Ha sido muy inteligente. Lo que no sabe es que... Muriano ha prestado su cerebro. Vamos a pillarnos... Espérate, ¿vos pillas fatalis? O 2400, ¿no? 2600, me cago en lo muerto. Bueno, bien. Full bankro. Shell gastado. Shard, no tengo ni puta idea. Vamos a pillar el fatalis y luego el kusari. Vamos a mirar cofres. No sé cómo de rápido me puedo hacer el fire con Kuchulain, la verdad. Todo tiene más boost que yo con el 1. No me apetece que me robe un fire y una Ganesha. Vamos a atimar a ese blue. But I play... Pensaba que hubiera un ataque en pie este tío, pero... Parece que no. Estoy por ir a su blue antes que el fire, la verdad. O sea, antes que al red, ¿verdad? Joder. Cómo no. Voy a hacer como que me voy para acá y luego... Supongo que puedo ir para robarle, ¿no? A ver, a lo mejor me está campeando una corner. A ver. Me cago en... Joder. 12 vidas de... Forge. Bueno. ¿El de Ganesha si lo va a subir un aumento al tiempo? Creo que sí. Háseme el red y ya está. No creo que venía a compensarlo. Vamos a hacer esto. Supongo que tengo toda la presión ahora para hacer lo que me dé la gana. ¿Se puede saltar de ahí para allá? Estoy seguro. A ver. Los cojones. Vamos a pusear. Vamos a hacer el blue. Y vamos a pillar ya el Fatalis. A ver que se cuece. El juego tiene daño aquí for sure, ¿no? Saludito. Saludito fue el juego del micro de Julio. Seguramente... Seguramente yo, sí. Estoy gritando mucho hoy. No he dicho hacerme... Que si el branch con esto no huele bien, ¿no? Oye... Pucho line, tío. ¿Por qué te transformas todo el rato, tío? Bueno, bien. Le gastamos la ulti, le gastamos la shard. Supongo que podré ir a hacer el fire después de pushar esta wave. No sé si puede venir el tío. No sé si puedo hacerlo yo, de hecho. Si tuviera exe, a lo mejor. Tío, yo creo que la shard de Attack Speed está bugueada, ¿eh? Que eso te da más Attack Speed del que te dice, bro. Tío, yo creo que la shard es un rarete, ¿no? De Attack Speed. Vale. ¿Para cuándo escucho a alguien con que? Pues no lo quiero jugar ni en duel. Imagínate en Conker. Intenta hojar, bueno. La verdad es que sus dodges no eran muy precisos, que digamos. Algunos que otros podían haber yukeado, pero... Si me lo saco de boxeo. La verdad es que Kuchulain cuando no se ha transformado a mí me da la sensación de que los básicos son mejores. Más que nada porque que el... 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 Yo lo diré, tío. Hostias, ¿qué ha pasado ahí? Lo que te... En la transformada tienes al... Tienes el básico gordo ese que tienes que girar entero y eso que creas que no te consume tiempo de Attack Speed. Y es un mojón. Y además con la lanza tienes más rango. El Warchi se estaba quejando de hecho el otro día cuando juegue contra él esperando para lo de la Miquelon. Bueno, los combatientes. De que tenía más rango que él. Bueno, es un Cerberu, evidente. Bueno, vamos a pillarnos el... el Boomerang. Vamos a hacer otro crossover. y supongo que esperaremos para el Fire y ya está porque tampoco creo que este tío se vaya a suiciar otra vez. ¿Quién ganó a los combatientes? El equipo del Miguel ganó. Esto es una mierda, tío. Te lo prometo, es imposible ahora alcanzarle la... o Uber con Duel Motorcycle. No. Es un... Es un mojón, tío, alcanzarle la... la transformación ahora. No me gusta nada, tío. A ver, en verdad con Fatalis y Talisman más o menos... Más o menos, ¿no? Dropped. 1650. Se ha pillado un Cronos, eso me va a joder bastante. Porque ya no me va a dar tiempo a matarlo el tirón. Pero bueno, como me voy a hacer el Boomerang... Me voy a hacer... ¿Me hago un puto Stormseeker o qué? No, es que ya no le pego tantos básicos. A ver, podría hacerme... Podría hacerme un Obow, ¿no? Obow, Sealer, Branch. Bueno, vamos a ir al Fire. Necesito un par de críticos más, ¿eh, loquete? Vale. A ver, sale ulti aquí. Crítico, 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 crítico. Me cago en los muertos, puto slow. O sea, ¿por qué cojones tiro un slow? O sea, tiro un inmune al slow y no me lo quito, tío. Joder, vaya hostias. Quitan más, evidentemente, con esta forma, pero... Yo prefiero la chiquitina. No sé si me da tiempo a finiciar, pero bueno, por lo menos vamos a... Vamos a quitarle aquí la mitad. No está mal. A ver. No sé si tiene ulti ya este, tío. Un Forge. Voy a hacerme el Obow, supongo, para finiciarle, aunque le esté pegando a él, ¿no? Humillado. Una putada, tío, que ahora me va a robar el Red también. Pero bueno. Es lo que hay. No hace nada ese TTS, ¿no, Dropper? Bueno, pues hasta aquí el TTS, señores. Las animaciones básicas están mejor hechas. Ya. Sí. ¿Y otra vez Playdactor? No creo, ¿no? Ah. Bueno. Iba a ganar igualmente. Bueno, nos llevamos la win. Nos llevamos la win. La verdad es que Kuchulain no es de lo peor que es la lista, pero tampoco me gusta jugarlo mucho a ataque speed, pero bueno. Y, ¿no, TTS, ¿no? Y, ¿no, TTS, ¿no? No lo peor que es el TTS, ¿no? No. Gracias por ver el video.